Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de diciembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Apenas nos hemos repuesto de la peatonalización de la Gran Vía, acordaros de aquel pequeño escándalo al principio de las navidades y ya tenemos sobre la mesa otra polémica sobre la circulación en Madrid. Esta vez el detonante no es la navidad sino la contaminación atmosférica. Hoy, a día de hoy, es decir 29 de diciembre, jueves, y a este nuevo aviso solo podrán entrar en el centro de Madrid, en el centro de la ciudad, es decir, dentro del anillo de circunvalación de la M30, los coches con matrículas pares, los que terminen número par, se entiende, las matrículas, por lo menos españolas, pues son tres números, cuatro números y tres letras. Bueno, pues los que tengan un número par podrán pasar dentro y aparcar y hacer sus cosas, ¿no? Quien lo haga con una matrícula impar, pues le recetarán 90 euritos de multa, a no ser que en su interior viajen tres personas. Hay toda una normativa que han creado, que podéis ir a mirar la internet, lo digo por si todavía no la conocéis. Bueno, este es el llamado escenario 3 del protocolo por alta contaminación, y es la primera vez que se aplica, así que nadie sabe lo que va a pasar ni cuánto dinero le va a costar a la ciudad. Lo que sí se sabe es que se ha montado una escandalera considerable, la hemos podido ver, ayer la vimos, se armó una muy buena en redes sociales y en periódicos, y más en plenas navidades, cuando no abundan otras noticias, es decir, está el mundo medio parado por la cosa de la navidad al fin de año, y de pronto, pues nos regalan esto. La pregunta, que nos hemos hecho todos, por lo menos que nos hicimos ayer, cuando nos enteramos de esta historia, es que si esto era realmente necesario. Habida cuenta de que el disparador de todo ha sido la contaminación, la primera pregunta que yo me he hecho, antes de nada, antes de ir a buscar en qué otras ciudades se hace, si estaba o no estaba justificado, lo primero que me he preguntado, vamos, que me pregunté ayer por la mañana fue, bueno, bien, correcto, es porque Madrid está sucio, el aire de Madrid está sucio. Ahora, ¿cómo de contaminado está? Yo soy madrileño a fin de cuentas, llevo aquí toda mi vida, y hasta el momento no he percibido nada normal, quiero decir nada normal en comparación, pues sí, si lo comparo con el Valle de Ordeza, en los Pirineos, pues evidentemente el Valle de Ordeza, el aire del Valle de Ordeza está mucho más limpio, pero eso no hoy, sino siempre, en la Valle de Alta Montaña, en comparación con una ciudad tan grande como esta. Vamos, que yo no he notado nada normal, estas dos últimas semanas han sido las clásicas, típicas de invierno madrileño, pues un frío negro de noche, a mediodía sube la temperatura y hay hasta un par de horas más o menos agradables, entre las dos de la tarde y las cuatro, más o menos, sí, esto es una cosa muy normal, muy del clima, muy del clima de aquí, luego la temperatura cae de golpe conforme se pone el sol, el aire seco, y bueno, y no se mueve una hoja, porque hay un anticiclón encima nuestro, el típico anticiclón invernal, que puede estar el tiempo que le dé la gana, pero vamos, por lo general, pues no está más allá de dos, tres semanas, en el mejor de los casos, está ahí, el no sopla el viento, tal, oye, después del mes de noviembre que hemos tenido que ha sido lluvioso y parte de diciembre, pues mucha gente, entre los que me cuento, pues hemos agradecido que ha habido dos semanas soleadas, aunque lógicamente frías aquí en Madrid, ya sabes, como esté, bueno, el viento a Castilla en general, como no haya nubes, la pelona, la helada que te cae por la noche es de campeonato, y según se pone el sol empiezas ya a pensar, no sé si a meterte en casa, pero si no entrar con la moto por ahí, porque te congelas, bueno, eso respecto a lo que han sido las dos últimas semanas, han sido especialmente contaminantes, más allá de lo que viene siendo normal, y lo digo como madrileño que lleva aquí 40 años, es decir, que no es que haya llegado a esta ciudad ayer por la tarde, y bueno, pues esto es lo anormal, no, está dentro de los límites normales, o lo que yo considero límites normales después de llevar tanto tiempo aquí, respecto a la boina, la boina esta que sacan en todas las fotografías y tal, pues supongo que estará ahí, digo yo, no sé, si la sacan en las fotos, algunas por cierto se ve que han hecho algún ajuste que otro hay niveles, que yo de fotografía sé algo, y estas cosas se ven, tú sabes perfectamente como una nube cambiarle el color o cambiar la intensidad de la luz, de la nube, simplemente con ajustar los tonos, con eso ya te basta, pero bueno, el tema este de la boina no lo sé, desde luego no es tan severo como para que uno necesite ponerse una mascarilla o no sé, que vaya tosiendo por ahí, yo no he visto a nadie en Madrid, no ya está en este episodio, sino en ningún otro, en momentos anteriores, en el que yo nunca he visto a nadie en Madrid con mascarilla, en una palabra, como si se ve en otras ciudades del mundo, puedes encontrarte algún mensajero un poco exagerado, pero por regla general yo nunca la he necesitado, ni he tenido ataques de asma, ni nada parecido, y por supuesto no los he tenido estos últimos días. Así que, dicho esto, es decir, mi impresión personal, que como impresión personal puede estar equivocada, porque a fin de cuentas cada uno cuenta la guerra según le va, pues una de las cosas que me he planteado es si había alguna clasificación de ciudades contaminadas, y claro, evidentemente la hay, porque hay clasificaciones para todo, la he encontrado, hay varias, algunas más completas, otras menos, unas locales, solo para España, para Europa, etcétera, y he encontrado una de carácter global, es de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y se actualiza cada año, es una más, es muy simple, se pueden encontrar otro tipo de clasificaciones, pero implican más complejidad, en este caso es muy simple, es muy simple, esta por cierto, esto lo podéis buscar, para que veáis que no os estoy engañando, vais al sitio web de la, bueno, la OMS en inglés es who, who, who.int, y ahí podéis buscar, se llama en inglés Urban Air Quality Database, es decir, base de datos de la calidad del aire urbana, está ahí, pues con todos los números anteriores y tal, de hecho lo tengo aquí delante en la pantalla del ordenador, se puede ver, bien, la OMS calcula la contaminación de la siguiente manera, por un lado mide la concentración anual media, no de un día concreto, sino anual media de partículas de menos de 10 micras de diámetro, una cosa muy pequeñita, y por otro, las de menos de 2,5 micras de diámetro también, es decir, las partículas que son un poquitín más pequeñas, y con eso hace un promedio, simplemente, ya está, esto lo mide en un montón de ciudades, son 3.000 ciudades en 100 países, una cosa así, hace la misma medida en las principales ciudades del mundo. Bien, pues buscando en esta base de datos, que te ofrece la posibilidad de buscar, te puedes bajar una tabla de Excel y tal, pues veo que Madrid tiene un valor 23, esto es mucho, es poco, es una barbaridad, vivimos en el peor de los mundos, esto es, estamos al borde de la extinción, pues no lo sé, lo voy a comparar, a fin de cuentas, estas cosas, y sobre todo cuando tienes una tabla con tantas ciudades, puedes comparar. Bueno, lo primero que he mirado es la ciudad hermana de Madrid, que es Barcelona, la más cercana tanto geográfica como culturalmente, y dicho, bueno, a ver cómo están los barceloneses, bueno, pues Barcelona tiene 25, o tenía, estos datos de este estudio son de año 2015, que es más o menos lo mismo, punto arriba, punto abajo. Bueno, vamos a continuar, en España veo que Madrid y Barcelona, que son las más contaminadas de todo el país, porque son las más grandes, como es lógico, pues se mueven entre 23 y 25, por Europa, pues me encuentro París, está en 24, Berlín está en 24 también, es decir, ambas un punto por encima de Madrid, Bruselas en 27, Lisboa en 28, Roma en 32, y Milán en 37, unas cuantas ciudades muy cercanas o del entorno más inmediato de Madrid geográfico, quiero decir, todas por el estilo, como podéis ver, entre 20 y tantos y 30 y pocos, más o menos. Claro, podemos irnos a mirar fuera a Europa, que es lo que hay más allá del continente, no sé, vamos a mirar en América, por ejemplo, en América, estoy mirando Nueva York, Nueva York tiene 23, es de lo mismo dato que Madrid, Chicago 22, y una ciudad del oeste, que es Denver de las Rocosas, que por lo demás es parecida a Madrid en cuanto a la latitud, altitud, bueno, está más alta Denver que Madrid, pero bueno, una ciudad del interior, es decir, que no tiene costa ni nada por el estilo, bueno, pues Denver tiene 14, también es verdad que alrededor de Denver pues no hay mucho y deben tener muy buenos vientos provenientes de las Rocosas. Luego, mirando ya más al sur, pues México aquí ya los números suben, México, Ciudad de México tiene 93, Lima 63, Bogotá 48, Santiago de Chile 69, luego Buenos Aires y Montevideo que tienen unos datos propiamente europeos, Buenos Aires 30 y Montevideo 27, que no es un número muy alto, pero bueno, aquí se ve que en América, en Sudamérica especialmente, pues ha subido algo más, lo cual cualquiera que conozca aquella zona del mundo, pues lo puede entender, no hay más que ir a Ciudad de México o a Bogotá o cualquier ciudad de esta y se ve que los coches son más antiguos y contaminan más, las fábricas están más cerca de la ciudad, las regulaciones, las normativas son menos estrictas, entonces, bueno, pues lo normal es que estén más contaminadas y cuando uno llega, por lo menos desde España, lo nota, cuando aterriza en Ciudad de México y dice, joder, qué contaminado está esto, lo percibe en el aire, pero aunque con todo no es mucho, lo de Ciudad de México, ni lo de qué sé yo, ni lo de Santiago de Chile, si nos vamos de Sudamérica y nos vamos a Asia, pues ahí es donde encontramos la realidad, claro, Delhi en la India es 286, la locura, Bombay 136, Karachi 273, Pekín 121 y luego Singapur 27, de nuevo, tenemos el caso de una ciudad ya del primer mundo, aunque esté enclavada en Extremo Oriente, Dhaka, que también me lo he apuntado aquí, que es la capital de Bangladesh, tiene 180, bueno, esto es lo que hay, no lo sé, ya que tenemos los datos encima de la mesa, los he compartido con todos vosotros, una pequeña selección que os he hecho, podemos concluir que en líneas generales, Madrid no es una ciudad propiamente muy contaminada, es decir, no sé, hay que tener en cuenta que en el área metropolitana de Madrid hay unos 6 millones de habitantes, más de 6 millones de habitantes, de la ciudad y todo el cinturón que la rodea, de ciudades dormitorio y tal, de hecho es la tercera área metropolitana de Europa por tamaño después de la de Londres y la de París luego, caray, que no estamos hablando de un pueblecito en la provincia de Soria, sino de una ciudad grande con mucho tráfico, mucha gente, coches circulando, etcétera, así que podríamos hasta incluso felicitarnos de que la ciudad no está tan contaminada como mínimo como nos dicen, podría estarlo mucho menos, pero no es, yo creo, el principal problema de Madrid hoy por hoy. Bueno, llegados a este punto podréis decirme, muy bien Villanueva, nos estás haciendo trampas, nos has sacado un informe de la OMS que está muy bien, que está actualizado, que tiene 3.000 ciudades, lo que tú quieras y lo que te rondaré morena, pero es un promedio anual y a nosotros lo que nos interesa y por lo que no vamos a poder mañana ir en coche a trabajar es por este episodio concreto de estabilidad atmosférica, estas dos semanas del mes de diciembre que han hecho que haya más contaminación de la normal. Es decir, que si la OMS lo midiese ahora no daría esa cifra para Madrid, sino una cifra superior. Y no es cierto que os esté haciendo trampas porque estamos a mitad del programa. Entonces ahora viene la segunda parte en la que toca afinar. La primera parte lo que quería más o menos mostraros es que no es propiamente una ciudad contaminada. Es decir, no lo sé, no creo que Madrid destaque en líneas generales, repito, por estar muy contaminada o es famosa mundialmente por estar muy contaminada. No sé, destaca por otras cosas. Qué sé yo, porque es el ombligo del mundo, porque tiene a la Leti, que es el mejor equipo de fútbol de todo el planeta, no sé, pero no por la contaminación. Lo del ombligo del mundo era de coña, lo de la Leti no, obviamente. Bueno, ahora hablando en serio. Es decir, a pesar de que nos insistan mucho una cosa, esa cosa no significa que sea verdad. Y la manera de separar la verdad de la mentira en asuntos como este de la contaminación, que son fácilmente medibles y cuantificables, es comparar con otras. Entonces, que me estás contando de que la ciudad está muy contaminada, si está tan contaminada como Berlín. No, pues que Berlín también lo está mucho. Bueno, pues si está mucho Berlín, ¿cómo está Dhaka en Bangladesh? No, pues que eso ya es otra liga, evidentemente. Bueno, pues nosotros estamos en primera división. En primera división de ciudades con, de grandes ciudades, con el aire limpio. Pero bueno, no estamos en esto. Ahora estamos en lo otro. ¿Qué pasa cuando esos índices, es decir, esa cantidad de partículas microscópicas, se disparan? ¿Cómo es el caso? Ahora mismo. Al parecer, pues ha crecido bastante porque nos sopla una brizna de aire por las circunstancias meteorológicas concretas de esta época del año. Bueno, estos días, porque a veces navidades, pues le da por llover y a incluso a veces por nevar. Bueno, pues ¿qué pasa entonces? Si la ciudad está muy contaminada. A pesar de que en el promedio del año no tengamos unas cifras alarmantes, justo estas dos semanas o justo esta semana, sí que lo son. ¿Sí? Puede ser esta semana o otra dentro del mes de febrero. En ese caso, algo tendrá que hacer el ayuntamiento. ¿O no? Pues en el caso de que se dispare de verdad. Es decir, que esta vez yo no lo sé del todo. Ya os decía, no noto nada en especial. Que se dispare de verdad. Que empieza a dar problemas respiratorios entre la población. Que realmente necesitemos una mascarilla y cosas por el estilo. Pues algo tendrá que hacer. El aire, a fin de cuentas, es de todos. El coger el coche o encender la calefacción o lo que sea, pues tiene una externalidad. Una externalidad que tú te beneficias, pero yo termino pagando una parte en forma de aire sucio. Simplemente. Cuando sueto, cuando sea aire sucio, casi lo puedes cortar. Entonces ahí sí que la comunidad tiene que hacer algo. En este caso, la comunidad más cercana pues que sería el ayuntamiento. El municipio, ¿no? Y cualquier tipo de intervención que vaya a hacer el ayuntamiento tiene que pasar necesariamente por intervenir o incidir en las fuentes de la contaminación del aire. saber, detectar cuáles son. En una ciudad como Madrid son básicamente tres. Bueno, en una ciudad en general son básicamente tres. En una ciudad cualquiera lo que contamina el aire lo que ensucia el aire. El agua es otra cosa distinta, pero lo que ensucia el aire son, en esencia, el transporte, transporte rodado, los coches, autobuses, camiones, motos, etcétera. La industria local, no la industria lejana, es decir, una central de carbón en Asturias no afecta a la calidad del aire en Madrid. Y, bueno, pues, las calefaciones, es decir, en pleno invierno especialmente. La gente enciende, por lo menos en ciudades que están en el hemisferio norte, bueno, en el hemisferio sur, es decir, ciudades que haga frío en invierno. Las ciudades tropicares, pues no sea el caso, es decir, en Ciudad de Panamá no hace falta calefacción porque ahí hace calor todo el año. Entonces, si miramos en Madrid, es decir, de estas tres fuentes de contaminación, pues tenemos que industria y poca. Y no es precisamente la poca que hay pesada. Desde luego, en la ciudad de Madrid prácticamente nada. En los alrededores sí que se encuentra algo, pero no demasiado. Tampoco hay centrales eléctricas. Es decir, no hay nada, no tenemos una planta quemando carbón, pues qué sé yo, como el caso de Gijón, que está en la central de aboño pegada a la ciudad. Ahí ves las chimeneas echando humo. En Madrid no hay nada parecido a eso. De hecho, si nos vamos al área metropolitana, lo que nos encontramos, es decir, Madrid alrededor, vemos su PIB por sectores, su estructura, vamos, sectorial, de la economía del lugar. Es que el 90% de la ciudad son servicios y del lugar son servicios. El 10% restante sería industria o construcción, si lo separamos también por la construcción, y la agricultura tampoco existe. Luego, la industria obviamente no es, aunque solo sea por el mínimo, aporte que tiene a la economía local y más a vida cuenta de que no hay acerías ni nada por el estilo. Luego, poco se puede intervenir en una industria inexistente. Otra sería las calefacciones, de las que ayer se hablaba bastante. Pues o sea, hace 40 o 50 años sí, pero hoy ya sinceramente lo dudo. El peso de las calefacciones yo creo que es necesariamente menor. Madrid se calienta esencialmente con gas natural, con electricidad y algo con gasoil. Básicamente, yo creo que es con gas natural. El uso del gas es muy intensivo porque es más barato, porque es más cómodo, porque está individualizado en las casas y demás. De hecho, no sé si quedan calderas de carbón. Tengo ni idea, pero no sé, si quedan algunas eran muy poquitas. Las calderas de carbón eran las que calentaban la ciudad antiguamente y esas sí que echaban buenas sumeradas por las chimeneas. De modo que solo nos queda el transporte. En Madrid capital hay aproximadamente dos millones de coches, dos millones de automóviles registrados en la ciudad. Vamos, de coches, motos, camiones, furgonetas, etcétera, de vehículos, en una palabra, de los cuales la mayoría obviamente son turismos. Para tres millones y medio de habitantes. Aproximadamente estoy redondeando, como es lógico, la población de la ciudad. La población del municipio. Bien, en la Comunidad de Madrid, que son los alrededores, porque hay partes enteras de la Comunidad de Madrid que no tienen mucha población, hay 4.250.000 automóviles para una población de unos 6 millones y medio, una cosa así. Bien, pues de estas cifras que os doy, aproximadamente un millón de coches entra todos los días dentro del municipio de Madrid. En el commuting, ¿no? Bueno, creo que en español se dice oscilación pendular, pero me niego en redondo a decirlo, pues larguísimo, además no sabes muy bien eso de oscilación pendular. Bueno, el commuting de las mañanas y las tardes, la gente que iba a las afueras iba a trabajar todos los días. También hay commuting inverso, gente que vive en el centro de Madrid y se desplaza todos los días a las afueras si existe, pero es residual al lado del otro. Entonces, aquí ya no solo por una cuestión de espacio, que también, es decir, la cantidad de espacio que ocupan esos coches que entran todos los días, sino por, caray, por la cantidad de humo que dejan en una situación como esta, pues yo creo que es un dato importante, realmente de dónde viene. Carmena, o mejor dicho botella, porque esto viene de botella, esto es un protocolo que endureció Carmena, pero el protocolo lo monta botella en el año 2015, ayer en mi página web escribí un comentario, por si queréis pasaros a leerlo, con el link exacto de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en febrero de 2015, cuando se aprobó esto. Pues bien, Carmena ha decidido que para discriminar la entrada de los coches, ¿qué coches se saca? Es decir, de esos dos millones que hay en la ciudad, más el millón extra que entra todos los días, bueno, pues ha decidido, hay tres millones que cuando arrancan por la mañana echan mucho humo por el tubo de escape. Pues ha decidido que sean pares e impares de manera alterna, eso es lo que sabemos todos. Bueno, bien, es una manera, pero la cosa es la mejor o mejor todavía, es la más justa, lo que mucha gente ayer se estaba preguntando, ¿es realmente el camino? Pues yo sinceramente creo que ni una cosa ni la otra, así lo digo. La mejor no es porque beneficia al que más tiene, es decir, al que tiene dos coches o tres coches que multiplica obviamente sus posibilidades. Si yo tengo dos automóviles, pues las probabilidades de que uno tenga matrícula par y el otro matrícula impar son mucho más altas ya que puede ser que tenga los dos pares o los dos impares como sea en muchos casos pero las probabilidades son muy altas de que yo ya tenga uno para cada uno para cada uno con una terminación diferente. No digamos ya si tienes tres o si tienes cuatro coches y desde luego no es la más justa porque no lo sé, un tipo pongamos de San Fernando Henares o de Villa Alba con matrícula par podrá circular por la ciudad mientras que un madrileño con matrícula impar no, un madrileño quiere decir un empadronado en Madrid y a fin de cuentas yo entiendo que el madrileño con su coche pues está al corriente del pago de su impuesto de circulación que es carísimo por cierto para un vehículo medio en Madrid se pagan 16, 17 caballos fiscales por ahí se pagan 150 euros anuales que son 12 euros y medio al mes y 40 céntimos al día para mantener la infraestructura viaria de la ciudad a los madrileños les cuesta muy cara mantenerla todos los días tracatrá tracatrá 40 céntimos hay que poner toda persona que haya pagado el que esté al tanto del pago de impuestos luego lo suyo lo justo es que puestos al limitar la entrada de coches o al limitar que puedan circular coches lo primero es evitar que entren coches de fuera de la ciudad antes de nada cabría incluso hasta cobrarles un peaje eso sería una barrera de entrada ya aquí tenemos 3 millones de coches circulando todos los días bueno vamos a quitarnos un millón que directamente ni siquiera pagan el impuesto aquí porque con el sistema de carmena pues lo que tenemos es que mañana o los días que hoy mismo los días que dura esta medida puede ser que un tipo que viene de torrelodones que no paga el impuesto de circulación aquí está circulando por la ciudad y un madrileño que paga sus 40 céntimos para mantener las calles el asfalto los semáforos etcétera no puede sacar su coche del garaje a mí eso sinceramente no me parece justo entonces el torrelodones que lo haga también pues que lo haga si torrelodones se hipercontamina o se llena de coches pues me parecería justo y legítimo o que la cosa persiste y dices bueno y si con el millón de coches no basta porque ya un anticiclón que dura qué sé yo meses bueno en ese caso nuestro problema no sería de orden de contaminación sino de problemas de agua pero bueno si dura más pues a partir de ahí que vayan retirando los coches en función de lo que contaminen eso se puede medir fácilmente con estas las directivas estas europeas que si euro 1 2 3 4 pues primero se retirarían los más contaminantes todo coche tiene un certificado de esos euro 1 euro 2 euro 3 y así sucesivamente en algún punto de estas medidas inextremes ahí se irían retirando partes del parque automovilístico con justicia además y yo por qué no puedo sacar el coche caballero porque tiene un coche que tiene 25 años que no no tiene ni inyección electrónica no ha visto usted lo que sale por el 2 escape entonces como es un problema del aire que lo tenemos sucio pues usted es de los que más se ensucian tendría justicia y tendría razón de ser no habría nada de azar si la cosa sigue pues ya veríamos ya se verían dudo mucho que tuviesen que llegar qué sé yo a retirar todos los coches siempre va a entrar en algún momento pondría a llover y se quitaría y se llevaría la boina y se quitaría la contaminación esto evidentemente está claro que no lo van a hacer por una razón obvia y es que esto pues es liberal es no sé qué pero curiosamente es lo más justo lo más justo en función de que tener un coche cuesta dinero lo estoy diciendo yo que no tengo coche pero me consta que los que tienen coche gastan dinero en él especialmente en cosas como el numerito que es como se llama por lo menos en Madrid se llama el impuesto de circulación y bueno es lógico que bien quieran circular por su ciudad que están pagando las calles caramba están pagando el asfalto oiga es que yo yo vivo fuera porque yo me fui a vivir pues qué sé yo un chalé a las afueras y tengo que ir todos los días bueno pues usted elija vengase a vivir a Madrid si lo principal en su vida es venir al trabajo pues procure vivir más cerca del trabajo no se puede tener todo en la vida no se puede tener el chalé con cinco habitaciones y a la vez pues eso todos los días venir yo de hecho el sistema lo aplicaría para todo el año básicamente para que bueno entre otras cosas nos bajasen impuestos a los madrileños esto lo tendría quien quiera entre la ciudad que pague y más como aquí quiere entrar la gente pues me parece muy bien el coche que quiera entrar que pague podríamos incluso hacer más calles peatonales porque habría muchísimo menos tráfico no lo sé pero bueno esto sería ya para otro debate sé que me vais a crujir por haber dicho esto de la peatonalización y de hacer pagar a los que vengan de fuera pero así lo veo yo y me parecería bien esto es aplicable a cualquier ciudad es aplicable a Barcelona es aplicable a Palma de Mallorca es aplicable a La Coruña y es aplicable a cualquier sitio simplemente no es una cuestión de solo porque sea en Madrid es porque se ha dado el caso aquí en concreto pues el día de hoy pero bueno no lo van a hacer es decir no insistamos porque por ahí no van a pasar pues con la tontería esta de la contaminación los coches y su padre al final me comió el programa así que no me queda tiempo ni para meter una sección ni para nada me queda tiempo solo para una cosa y es para recordaros como hice ayer y como haré mañana para recordaros el tema del contralibro porque quiero que funcione porque es una sección que me interesa y espero que os interese a vosotros esta que se le ocurrió a Iñaki de Logroño y es sobre para los que no la hayáis escuchado es para que me enviéis una nota de voz al teléfono al whatsapp del programa que es el 690827909 una nota de voz de un minuto de duración no más y en la que bueno pues nos recomendéis un libro que hayáis leído que os haya gustado y que sea digno de ser recomendado es decir que no nos recomendéis mierdas que nos recomendéis cosas que está muy bien que habría la posibilidad de que sea una contrarrecomendación y en ese caso pues sería mira te he leído este libro no lo hagáis tampoco está mal muchas veces destruir está mejor que construir o por lo menos es más divertido esas también las acepto es decir la cosa es que sea un libro que pues decís el autor el título la editorial y después pues un pequeño una pequeña reseña exprés en un minuto en lo que os quede en 40 en 50 segundos y esto el día 17 de enero que será sábado pues haré un programa especial una contracrónica especial sobre los libros si la cosa funciona y nos gusta y os gusta a vosotros y me gusta a mí hacerla y tal pues lo haremos todos los meses y a la vuelta de un año pues en 2017 podemos ya tener una biblioteca muy hermosa una cosa muy que se vea muy bien y que por lo menos nos dará una recomendación de lo que debemos y bueno y de lo que no debemos leer eso siempre es muy útil porque hay muchísimas publicaciones en el mercado otras que se quedaron olvidadas y es bueno que siempre alguien tener a alguien que te la recuerde y bueno pues si hay alguien que te dice es un libro que merece la pena por esto y por lo otro no existe mejor publicidad por lo menos para los libros creo que para casi todo pero desde luego para los libros que alguien te los recomiende como os comentaba el otro día muy bien pues con estas ya me tengo que ir porque nos da la hora ya lo siento porque tenía preparada aquí una poca de noticia pero me la llevo para mañana así que nada queridos amigos con estas me despido de vosotros hasta mañana muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.